Hola amigos de YouTube, estamos en nuevo video para el canal y vamos a hacer a King Ghidorah de Plastilina Primero voy a mostrarles todos los monstruos de Godzilla que he hecho Este es Methuselah Este sí me llevó como unos... un día hacerle Hice el cuerpo un día y el otro día ya le puse todos los detalles Este dijimos, este sí dos días, un día hacerle el cuerpo y el otro día los detalles Cochila, obviamente Este como unos dos minutos me demorecita Este un día Que se rodan Y ahora sí vamos con los materiales para hacer a King Ghidorah Y ahora sí vamos con los materiales para hacer a King Ghidorah Van a hacer una bola de rojo para los ojos y amarillo Yo tengo, no sé por qué tengo tanto, creo que solo voy a ocupar dos y medio O sea, esta y la mitad de esta No una y media Primero vamos a hacer la cabeza Las tres cabezas, mejor dicho King Ghidorah tiene tres cabezas De esta caja, de esta Vamos a sacar dos cabezas Aquí ya estamos Ya tenemos sesenta suscriptores, sesenta y cuatro Estamos a punto de llegar setenta suscriptores Si se hace la cabeza Como ya tienen como una idea de cómo va a ser las demás cabezas Voy a pausar el video Y cuando tengo que utilizar las cabezas Pongo ya play Bueno gente de YouTube, ya regresé, ya tengo las tres cabezas Aquí están Ahora vamos a elegir las piernas Por eso no vamos a necesitar mucho como una bola así O más grande, sí, más grande Como una bola de este tamaño La cámara Ya Ahí está la cámara Tenemos así la pierna Así va a ser la pierna Como ya tienen un molde voy a pausar el video hasta que tengan ya todo Todo hecho Muy bien gente, ya regresamos Ya tengo las dos piernas No me demore casi nada Ahora vamos por las alas Esto sí va a ser medio difícil sostener en el cuerpo Así que no las voy a hacer casi muy grandes De este pedazo vamos a sacar las alas No hay que hacerlas muy flat Muy delgadas Porque después Se va a estar así Así En cambio anchas Ahora sí se va a caer un poquito Pero por lo menos ya no se va a caer todo Esperen chicos Muy bien chicos Ya regresamos Tuve que pausar el video Porque Se me cayó como dos veces la cámara Estaba en la cámara Yo pausé rapidísimo Vamos a sacar aquí unos tres piquitos Así Otra vez se cayó la cámara Ahora si no se cae para atrás se cae para adelante Si no se cae para adelante se cae para atrás Yo ahora sí Si no se cae para atrás Lo hicimos Lo hicimos Y acá lo aplanamos poquito Casi nada Para que no se nos esté cayendo el muñeco Así Yo voy a hacerle así las alas No sé por qué No quiero hacerle rectas Quiero ser así como ese cuando De la película de King of the Monsters Cuando hace así el llamado De los titanes Estaría bueno que hagamos Un stop motion de eso Pero por eso necesitamos Hacer a Mothra Y a Silla Esa como tipo araña Con cara de pulpo Y también podemos hacer Más titanes como Anguirus O Godzilla Junior Todo eso Hasta Kong Los Skullcrawlers El Ramarac Para los que no saben qué es Ramarac Es el Es el Skullcrawler Alfa También podemos hacer al número 10 Nadie sabe el nombre Pero yo leé Pero en la película Godzilla vs Kong Capaz que tú y tú ya se la vieron Hay un Como tipo Skullcrawler Y sale de una De una cápsula número 10 Por eso le dicen así Número 10 Porque sale de la cápsula Número 10 La ala La ala La ala número 1 Voy a pausar el video Porque estoy pausando mucho Porque después mi video dura como 20 minutos haciendo solo un muñeco Debería durar 20 minutos haciendo dos muñecos Entonces ya nos vemos Bueno chicos ya regresé con las dos alas La segunda si me demoré un buen Porque estaba así haciendo Tuve que hacer dos veces la ala Ahora vamos con el cuerpo El King Ghidorah tiene que ser como el Jodan Arriba del Metúsil O el Godzilla arriba del Mijin Porque tiene que ser grande No tiene que ser pequeño Tiene que ser grande Y aquí vamos a sacar las culas Para los que tienen así herramientas para plastilina Utilicen esas Pero yo como No tengo esas herramientas Voy a utilizar mi regla Vean parece un culito El King Ghidorah tiene pinchos en la cola Pero yo no le quiero hacer los punos Y los pinchos Es muy complicado para mí Y encima que es un muñeco pequeño No es un muñeco grande Si va a ser complicado Esto si va a ser complicado Si le ponemos los pinchos Y ya tenemos las colas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí ya tenemos estas dos colas, ahora vamos a ponerle las piernas. Aquí ya tenemos estas dos colas, aquí ya tenemos estas dos colas, aquí ya tenemos y ahora si ya tenemos esto, vamos a ponerle los pinchitos a la cabeza, yo nomás le voy a poner uno, nomás uno, porque como no es muy grande también así como la cola, no es muy grande el muñeco, no creo que quepan dos ni tres, uno, un pincho en cada uno. Así ya tenemos las tres cabezas con pinchos, así, vamos a ponerle los ojos rojos. Yo creo que para la otra semana hago esta, hago gameplay, pero no así en directo así, cojo y subo a cielo, no creo que en directo, puede ser que sea en directo, pero no lo sé, no lo sé sinceramente, no lo sé. Ya tenemos las cabezas puestas, los ojos, ahora vamos a proceder a pegarlas. Primero tiene que ir la cabeza del medio. y subo a la cabeza del medio. Y subo a la cabeza. Y subo a la cabeza. Y subo a la cabeza. Así ya. Y subo a la cabeza. Y las salas así también. Vamos a hacer una respuesta. Vamos por la otra. Es la primera vez que le hago aquí un video. Lo he hecho así pero en versiones bien chiquititas. Así porque no me gusta bien hacerle muy grande a este porque se me pasa cayendo. Veanlo chicos. La escena que roda mi quimilador. Bueno chicos hasta aquí ha llegado el video. No olviden suscribirse y dejar muchos likes. Activen la campanita de notificaciones y comenten si quiero. Si me comentan otro titán. Yo voy a activar los comentarios. Bueno. Y todos de YouTube nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! Cuanto num pot. ¡Gracias! Gracias.